de los talleres que organiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre asistencia técnica para las elecciones internas de las organizaciones políticas. Hoy nos encontramos con el subgerente de asistencia técnica de esta entidad, se trata del señor Carlos Vargas León. Señor Vargas, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos, por favor coméntenos de qué tratan estos talleres de asistencia técnica que se les está brindando a las organizaciones políticas. Sí, bueno, es una actividad que estamos desarrollando a lo largo del año, desde que se convocaron las elecciones a las regionales y municipales, y básicamente lo que estamos instruyendo, comunicando, es este requisito obligatorio que tienen que cumplir todas las organizaciones políticas para participar en las elecciones de octubre, que es el tema de hacer sus elecciones internas. Son las propias agrupaciones políticas las que tienen que hacer sus elecciones, para ello tienen un órgano electoral que se encargará de ello, y por supuesto, en estas elecciones participamos los organismos del sistema electoral, ¿no? Adicionalmente, alertamos sobre las fechas, y en verdad vienen fechas bien críticas, y estos eventos de este mes, por ejemplo, es algo sobre lo cual hemos incidido bastante sobre las fechas críticas que se vienen. Perfecto. ¿Desde cuándo se han iniciado estos talleres? Sí, bueno, hemos realizado talleres virtuales y talleres presenciales, entre febrero y marzo hemos hecho talleres en auditorios en nueve ciudades distintas a Lima, a fines de este mes vamos a continuar en seis ciudades más, pero igual, tenemos personal a nivel nacional en en nuestras oficinas regionales o puntos focales, como hemos denominado, y ellos también desarrollan reuniones ya bilaterales con cada agrupación política. ¿Cuántas organizaciones políticas han recibido ya la capacitación hasta el momento? Sí, estamos hablando aproximadamente unas sesenta agrupaciones políticas, sin embargo, a nivel virtual ya hemos llegado a todas, a todas las agrupaciones políticas que participan en esta elección. Recuerden que son ciento sesenta y ocho, este, organizaciones políticas, quince partidos políticos, ciento cincuenta y tres movimientos regionales, a los cuales desde inicios de año los hemos acompañado para que hagan su su convocatoria de elecciones, esa convocatoria la han comunicado a la OMP, a su vez estamos ya trabajando con ellos el tema de lo que dependiendo de la modalidad que han elegido. Ustedes deben saber muy bien que la ley de organizaciones políticas dispone que para estas elecciones internas los afiliados voten directamente por sus candidatos o primero elijan a sus delegados y los delegados a su vez elijan a los candidatos. Bueno, igual hemos trabajado con cada agrupación política dependiendo la modalidad que han escogido, este, y para este veintiséis de marzo, que ya no queda nada, que ya faltan cuatro días nada más, las agrupaciones políticas deben presentar a la OMP su relación de candidatos a delegados. Entonces, por eso nuestra preocupación de alertar sobre las fechas, porque el veintiséis de marzo presentan ante la OMP su relación de candidatos a delegados. Estamos hablando de estas noventa y ocho agrupaciones políticas que irían con esa modalidad. Hay setenta que van a ser a través de afiliados y lo que van a ser esos setenta exclusivamente es presentar al nueve de abril ya sus candidatos ante el jurado nacional de elecciones, ¿no? Ya no presentan candidatos a delegados, sino ya presentan sus precandidatos ante el jurado nacional de elecciones a través del declaro interno. ¿Cómo se realiza la inscripción de estos delegados? Existe una plataforma que ha habilitado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Así es. La OMP cuenta con una plataforma que se llama Registro de Elecciones Internas. Esa plataforma tanto tiene utilidad para inscribir a los candidatos a delegados como posteriormente lo va a tener para inscribir a los miembros de mesa y a los personeros. Entonces ya se han repartido las credenciales a los presidentes de los órganos electorales de cada agrupación política para que en este caso, bueno, los que van a través de la modalidad de delegados, que son los noventa y ocho, noventa y ocho agrupaciones políticas, ya vayan consignando la información en esta en esta plataforma que tenemos nosotros. Listo. Específicamente respecto a los talleres, ¿quiénes son los encargados de las organizaciones políticas en recibir este tipo de capacitaciones? ¿A quiénes se les proporciona? Sí, está dirigido a los presidentes de los órganos electorales, tanto de los movimientos regionales, de las ciudades a las que vamos, como también a los órganos electorales descentralizados de los partidos políticos, que muchas veces se quejan por carecer de información. Entonces, un poco vamos a mostrarles qué es lo que la norma dispone, qué es lo que su agrupación política desde el órgano electoral central ha dispuesto para estas elecciones internas y cuáles son las actividades que deben desarrollar en las fechas próximas. Listo. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes, interrogantes, recurrentes por parte de las organizaciones políticas en el contexto de las internas? Sí, bueno, una preocupación recurrente es el tema del padrón, ¿no? Tenemos un calendario tan apretado que el padrón electoral va a ser recién aprobado el veinticinco de marzo, o sea, dentro de tres días, ¿no? Y al día siguiente ya presentan su, es la fecha límite para presentación a delegados. Entonces, la principal preocupación es qué pasa si es que yo inscribo como delegado a alguien que finalmente no esté en el padrón final, ¿no? Entonces, ahí viene la invocación de no solamente registrar un número exacto de candidaturas, hay que registrar más candidaturas, y eso aplica tanto para la elección de delegados como la la inscripción de precandidatos a las regionales, a las elecciones de octubre, ¿no? Esto que el jurado nacional de elecciones ha denominado los accesitarios de reemplazo, eso yo creo que se aplica tanto para los precandidatos a octubre como para los candidatos a delegados también. ¿Y cómo se pueden inscribir las organizaciones políticas para recibir este tipo de capacitaciones? Sí, nosotros tenemos contacto con todas las agrupaciones políticas, en verdad son eventos abiertos, básicamente convocamos a las agrupaciones políticas, en un segundo momento atendemos a la prensa, que también está muy interesada en estos eventos, pero es una convocatoria a través de cartas, correos electrónicos, como les decía, debido al acompañamiento que les hacemos ya desde su convocatoria, tenemos una muy buena relación con todos ellos y acuden a la convocatoria de la OMP. Listo, ahora también se vienen realizando capacitación a las oficinas regionales de coordinación de la OMP, ¿podría comentarnos más al respecto? Sí, bueno, nuestras oficinas regionales son las encargadas de llevar a cabo las elecciones internas, posteriormente serán nuestras ODPs, nuestras oficinas descentralizadas, procesos electorales, los que conjuntamente con los jurados electorales especiales lleven a cabo las elecciones de octubre, pero la labor de capacitación es justamente ver cómo pueden atender a las agrupaciones políticas en el uso de la plataforma para que ingresen la información de los delegados, en el uso de la plataforma, posteriormente para que consignen la información de los miembros de mesa y personeros. Esa es básicamente la labor, y bueno, y la labor siempre permanente de instruir de cuáles son los deberes y obligaciones de las agrupaciones políticas y los candidatos en materia de finanzas. Ellos tienen que rendir cuentas ante la OMP sobre sus ingresos y gastos. Eso es un tema que vamos a atender con mayor profundidad en los siguientes eventos. Perfecto. ¿Ustedes continuarán brindando este tipo de capacitaciones antes de las elecciones internas? Sí, sí, claro que sí. Como le digo, a fin de mes tenemos seis talleres más. De ahí vamos a continuar justamente con el tema de las obligaciones de los candidatos y las agrupaciones políticas. Y después, claro, es una tarea que no acaba. Viene después la actividad con personeros, que también es muy importante, ¿no? Y a una vez se citan las candidaturas. Son varias actividades que vamos a continuar desarrollando a lo largo del año. Perfecto. Estamos atentos en todo caso. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. De igual manera. Muchas gracias. Listo. Nosotros hemos conversado con el señor Carlos Vargas León, el subgerente de asistencia técnica de la OMP. Es momento de hacer una pausa. Volvemos. ¡Gracias!